Joss Fontaine de la selección francesa es hasta el momento el máximo anotador de goles en un mismo mundial. En la Copa Mundial de Suecia, 58, marcó un total de 13 goles. La Copa Mundial de Suecia donde una vez más van a converger esa gran cantidad de pilotos de toda la geografía nacional, más los internacionales que vienen y nos visitan de Cuba, de Puerto Rico, de Panamá, de Haití, también el norteamericano Chip Herr, que ya es campeón y que viene entonces a seguir azotando. ¿Ya se de aquí, eh? Sí, ya se casi dominicano. Aparte de él, ¿cómo está toda la preparación? ¿Qué sienten ustedes ya en su interior con esto de lo que va a suceder el domingo? Mira, muy bien. Estamos muy contentos realmente con el cierre que hemos tenido. Diríamos yo que hemos superado la crisis, ¿verdad? Que afectó económicamente al país y que directamente afecta a los pilotos, ¿verdad? Porque imagínate, un correr cualquiera de los vehículos que se compite allá es de alto costo. Estamos cerrando con un buen quórum en todas las categorías. En la DTS, por ejemplo, que es la más costosa, la más rápida. Tenemos un buen quórum, tenemos los tres hermanos Leroux que van a participar. También, obviamente, el campeón ya, el reinante, Máximo Zarafi Chip Herr, Tony Ganahuate, John Fernández también, ¿cómo se llama? Rudy Pérez también estará en la pista. O sea, que un buen grupo de pilotos con autos muy modernos, como lo que tienen los pilotos dominicanos, y van a dar un buen show este fin de semana. Bueno, ¿y en las motos cómo vamos? Mira, las motos están en el arrojo vivo. En las motos está la lucha, por ejemplo, en la máxima categoría, en la Superbike, que está cerradísima. Es una lucha entre el campeón Emilio Peña, que lucha por revalidar su título. Sin embargo, Percio López está a solo nueve puntos de él. Igual, Disveras, entonces, creo que está a unos 20. Él, que está un poquito más complicado. Pero están los tres, tienen posibilidades de ganar el campeonato, y eso se va a definir este domingo, entonces, allá en la pista. Tú sabes que he notado en la oportunidad que he tenido de ir al autódromo. Hay un público más fiel, vive mucho más la carrera de motos. Realmente es así. O sea, la carrera de moto es muy, digamos que muy emotiva, y los públicos que se identifican con un piloto, o el público que se identifica con un piloto es ferviente con él. Tú te das cuenta cuando hacemos rebases, que aplauden, se paran, golpean, para hacer ruido, o sea que realmente sí es así. El público del motociclismo es bien fervoroso, vamos a decirlo así, disfruta la carrera en el autódromo. ¿Cómo estamos en la República Dominicana con el crecimiento de pilotos, tanto de motos como de autos? Mira, yo entiendo que vamos bien, por ejemplo, si vamos en cuanto a motos, por decir un ejemplo, un buen indicador es la cantidad de pilotos que participaron en la categoría amateur. La categoría amateur es la categoría de inicio para la alta cilindrada. Por ejemplo, en este año se inscribieron, o sea, participaron en carreras 35 pilotos. O sea, es un número considerable. No es que hay 35 en todas las carreras, sino que han participado 35. Pero lo normal es que participan 24, 25, o sea que es un buen indicador. Y en cada año hemos tenido como un talento que sobrepasa las expectativas de toda la categoría. En este año, por ejemplo, es el caso de Ranier Toribio, un jovencito de Santiago, y Javier Bueno, que son los dos que están luchando el campeonato, están separados también por nueve puntos precisamente, igual como está en la Superbike. Y estos dos aventajan, pero por mucho, al grupo completo de la amateur. O sea que cada año se ve ese crecimiento, se ven nuevos pilotos en las diferentes categorías y eso obviamente nos llena de satisfacción porque nos da una continuidad en el deporte. En la parte de autos, hay nuevos talentos también este año, quizás no tanto como en años anteriores, pero era de entenderse con la situación económica del país. Pero entendemos que sí, para el 2015, según las informaciones que tenemos, ya hay varios proyectos interesantes con muchachos nuevos. En el caso de Sergio Carlos, ¿cómo tú notas a Sergio Carlos en la pista? Bueno, ese es uno de los novatos, no quise tocarlo, ¿verdad? Como es más de tanto, tan conocido, pero Sergio sí, Sergio es un novato este año. Comenzó muy bien, las primeras dos fechas, las últimas dos, ha tenido problemas mecánicos en ambas carreras y eso ha mermado su participación. Pero Sergio es un, yo lo defino como un piloto natural. O sea, hay pilotos a veces que tú lo ves y lo tiras en la pista y tú dices, oh, pero ¿y quién enseñó a este correr? O sea, él es uno de esos pilotos que tiene habilidades naturales. Yo entiendo que cuando se mezcle bien con una buena mecánica y más entrega, pues le va a ir muy bien. Bueno, vamos entonces, Diego, a decirle al público cómo pueden llegar, costo de entrada, qué se le brinda, todas estas cosas. Mira, como siempre, el autódromo es un parque familiar, ¿verdad? En eso sembramos nosotros allá en el autódromo que la familia vaya a pasarla bien con nosotros un día completo, comenzando a las 10 de la mañana. Las tarifas que manejamos, como siempre, son muy económicas. En graderías techadas, 300 pesos. Si quieres estar cerca de la acción, te vas al área de pago, cerca de los pilotos, esa te cuesta 800. Y ya si quieres estar cómodo en el VIP, como va a estar Reyes allá, con aire acondicionado, con una vista preciosa del autódromo, esa te cuesta 1.500 pesos y tiene brindis de todas las bebidas, desde whisky, refresco, cerveza, agua, todo lo demás, y ron también. Los niños entran gratis en todas las áreas del autódromo. O sea, que realmente es una opción para la familia. A partir de las 10 arrancamos. A partir de las 10, y tú sabes que somos allá como los americanos, a las 10, punto, esos motores comienzan a correr, con la categoría 600, que hay que abrir el evento. O sea, que a las 10 este domingo lo esperamos allá. Gracias, Diego. También ustedes se quedan con nosotros. No vamos a la pausa, regresamos con otra sesión de ruedas, pero vamos a hablar de unos comentarios bien interesantes. Ah, mira, Diego, ¿qué te pareció la Fórmula 1? Bueno, fue lo que esperábamos. Que ganaba Mercedes, ¿verdad? Sí, sí, fue eso. Yo creo que vamos a tener un buen año el año que viene. La Fórmula 1 viene buena, con los cambios de pilotos de escudería, y eso, eso puede traer cosas interesantes. Bueno, muchas gracias. A usted. Vamos entonces a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.